Constitucional del Estado ¡Bienvenida! 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 Un gusto tenerla con vosotros ¡Aplausos! 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 ¡Vaya Merche! Se ha logrado este gran beneficio. Estamos haciendo estas pruebas de audio para este importante... ...Presor Víctor Manuel Vélez Navajo, de la Escuela Primaria Francisco Figueroa Masta ...a profesor Vicente Cervantes Convines... ...que siento por favor para... ...hoy creemos que la educación es una inversión a futuro... ...y de esto nuestros gobernantes están conscientes de ello. ¡Aplausos! 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 ¡Se ven! ¡Vamos a dejar! ¡Gracias!